Yo que soñaba por hacer eso lo miran Con el error me lastimaste en mi corazón Si me engañaste a él ¿Qué? ¿Lo qué? Y se van los íngaros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lástima verán! Aún corre por mis venas La llave Claro, esto es un concurso, pero no de carnaval Falta mucho para eso Este es el concurso de bailar es mi pasión Eso Vos ya sabés, cuando me ves vestido así Ya tenemos un finalista, ¿se acuerda? Tenemos una parejita Qué lujete que metiste, ¿no? Me encanta Olvidate, tiemblan, tiemblan Tiemblan con la invitada que tenemos hoy No, porque hoy necesitamos gente que sepa de verdad Pará, pará, que es media dueña del canal también ¿Cómo que no? Si el padre es accionista Perdón, el padre es accionista El abuelo es el dueño El abuelo es el dueño Y el hermano también El hermano del padre Toca la batería Es verdad Están todos metidos Están todos metidos O sea, como que toda la familia está concatenada en el arte Hija de un gran amigo tuyo Gran amigo tuyo Hermosa Mirá, te la voy a ir a buscar Traigala Hermosa Besa Divina Fuerte de aplauso Para Cande De la cruz Necesitamos a alguien que sepa de Pará, pará, que como una sobrina ¿Cómo estás? Qué lindo estar acá Me encanta Muchas gracias Quiero tenerte Muchas gracias Muchas gracias De verdad, me encanta ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van tus cosas? Mi vida va muy bien No parás Me parece muy loco Igual que haya salido de la puerta que dice bailar es mi pasión Porque yo el año pasado Me arranqué a dedicar a la danza y tomármelo en serio Y la verdad que fue como que medio que lo manifesté Salir de una puerta que iba a bailar es mi pasión Es un poco mi pasión también Mirá Me encanta la actuación Pero creo que la danza me nutre mucho A mí también como artista Es lindo porque corporalmente uno transmite cosas Totalmente Y siento que te da como mucha más confianza a la hora de pararte en un escenario Y tenés algún ritmo así que digas Pa, este ritmo me puede o con este no puedo También, viste que hay uno que... Yo con el samba, por ejemplo A mí me encanta el samba Pero yo le doy el samba No, yo no te... No me, no me... Como que no me funciona De la rodilla para abajo Pará No puedo Bueno De la cadera para... Pará De los hombros para abajo De los hombros Solo de la cabecita No puedo De la nariz No puedo Vos tenés algún ritmo así que digas Yo hago danza clásica Balet Y me gusta mucho el jazz y el contemporáneo también Bien Y el ballet, viste que es como la base de todos Es que sí, totalmente Entonces está muy bien para todos Sí, a mí me encanta porque me ayuda mucho con la postura Qué bueno Me gustó lo del jazz Jazz que estás Capaz que después nos das una clase Buena Ya es como escuchar a mi papá Ay, yo un poco Bueno, venite El humor Vamos Venite Permiso Porque nos vamos a ubicar Ubicate por ahí por el medio Gracias Lo tenemos a Julián por ahí Julián es nuestro escribano Que hoy Atención Te explico cómo es Las tres parejas van a bailar Nosotros con la Diego damos el puntaje al público Pero vos A Julián Perfecto Ok O sea que el numerito lo tiene que ver Julián Ok Y ahí tenés todos los numeritos Perfecto Perfecto Vamos a conocer Con quién estás Mariana Que van a bailar en primer lugar Con una pareja hermosa Que se llaman Carmen Y Uber Y hace más o menos un año y medio o dos que bailan Sí, más o menos Y bailan todos los estilos Ah, nos prendemos otro Ahí está Me encanta todo Todos los estilos Pero eligieron una milonga para hoy Sí ¿Cuál milonga? Luz verde ¿Luz verde? Luz verde, sí Nos desprendemos un poquito Bueno Nos gustó más Bien Claro Vamos por la milonga ¿En qué vinieron? ¿En taxi o en Uber? ¿Cuántas veces te habrán hecho ese chiste? Millones Siempre Perdón Perdón Bueno Con 78 años aguantamos mucho chiste Claro Y ahora últimamente Olvidate Bueno Los invitamos a que vengan al centro de la pista Para disfrutar de este certamen Que como decíamos Ya tenemos una pareja que quedó adentro De la edición pasada De uno de los programas anteriores Y ahora vamos a ir por la segunda Y vamos a ser quien vas a elegir A través del puntaje Como decíamos El tuyo es oculto Se lo mostraré solamente a Julián Que está todo bien Julián No trajo nada hoy para anotar ¿Sí? No, está bien Está bien Por ahora está bien Bueno, atención Carmen y Uber Música Maestro Música 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 Auso Me encanta Por la habilidad de tener que bailar Sin mirar los pies ¿No? Música Música Y recorrieron toda la pista Toda la pista Fueron y vinieron Bueno Mi puntaje ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, Diego Me gustó mucho Mi puntaje ¡Nueve! Siempre lo mismo ¿Eh? Siempre lo mismo puntaje A mí me encantó A mí me encantó Chicos Me gustó muchísimo Me encantó que Carmen haya usado un vestido verde Creo que tenía que ver con la canción Tensión Secreto Puntaje Secreto De Cande de la Cruz ¿Anotó? Anotó Muchas gracias La suma Se le contiene que la suma Él es el número más Pero después cuando Ay, cuando suma Bueno, ¿con quién estás ahora, Marí? Con Ivón Y con Mario Que en esta oportunidad No hace muchos años Que bailan juntos En realidad Van a improvisar acá Bailando juntos Pero cada uno por su lado Bailan hace años Por ejemplo, Ivón ¿Hace cuánto? Y desde que nací Yo creo Bailo candome Y bailo plena Salsa De todo ¿Por acá? 30 ¿Hace 30 años que bailás? En Sudamérica Claro Claro Bueno, ¿y hoy ¿Qué van a bailar? ¿Qué eligieron? Una plena Una plena Tu fuerte es la plena Es mi fuerte Claro, claro Y vos te vas a tener Que dejar llevar por Mario Sí, sí Me voy a dejar llevar Es bueno, muy bien Bueno, vengan al centro De la pista entonces Es bueno Acá tenemos algo diferente Distinto No una coreografía pensada Ni improvisación Nada, a ver qué pasa Que la música nos lleve Dejarnos llevar Es buenísimo Bueno, entonces ¿Sabes qué? A Ivone Y a Mario Los vemos Música maestra La que nunca te abandona Majo Y la del 13 ¡Vamos! Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tus locuras Y yo que ya soy loca Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tus locuras Y yo que ya soy loca Y somos tú y yo El uno para el otro El uno para el otro Tú con tus locuras Y yo que ya soy loca ¿De qué me gusta? ¡Fuerte la producción Para el nuevo ¿Quién y ve? La bajadita esa, ¿eh? Es, es, es La bajadita Todo improvisado Todo improvisado Con Majo y la del 13 Y él en un momento decía Agachadita Agachadita Metía una agachada ahí, Mario Muy bien Bueno, atención Qué difícil, ¿eh? No es sencillo Esto de votar No es sencillo ¿Están todos los números acá, chicos? Sí, claro ¿Están chequeados por el espiribano? Para mí es un ¡Ocho! Qué bien Qué buen puntaje, Coco Qué buen puntaje Y yo creo que Lo voy a pensar Pero para mí es un ¡Ocho! Qué casualidad Siempre lo me dice Sí, es una casualidad Cante, te escuchamos A mí me gustó mucho Siento que tienen mucha química Así que quizás fue un poco fácil Para ustedes improvisar A mí me encantó Las llevan muy bien Tenés mucho carisma, Mario La verdad, muy lindo Mucha luz Mi puntaje es... Voto secreto Voto secreto, sí, sí Voto secreto Atención Y vos y Mario Ya tienen su puntaje Lo veo... Dame medio segundo Que... Te veo complicado Ya sumamos Sí ¿Qué te llevas? Llevo una No te lleves nada De acá no te vas a llevar nada Para vos seguirte Si me concentrás no puedo Ok Ah, te manda todavía No sé, pero Calculadora trajo la otra vez Es tremendo Te pedimos disculpas, Cante Estoy bien, yo estaría igual ¿Con quién estás ahora, Mari? Bueno, estoy con Rosana y con Carlos Que siguiendo un poco la línea de no conocerse Hoy van a empezar a bailar juntos Pero que cada uno por su lado bailan hace años Pero no juntos Es la primera vez Exactamente Hace un ratito, es las 2 de la tarde que nos conocemos O sea que total improvisación ¿Y qué eligieron para bailar? Salsa, Juliana Juliana Temón En honor a Julián 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 Muy bien Que es fatal Es fatalito, ¿no? Fatalito Fatal Muy bien Bueno, al centro de la pista entonces ¿Cómo venimos? ¿Estás bien? Excelente ¿Sí? Me encanta, me encanta estar acá Bueno, atención Porque Rosana y Carlos Con Julián Que está fatal Los que no bailan en este caso Nos presentan Juliana Música Juliana Me sigo esperando Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Te escribo esta carta, Juliana Para que sepas que vi Y sepas cómo me encuentro Solo por tenerte a ti Al escribirte el recuerdo Las palabras de mamá Pero como te quería Nunca las quise escuchar Que no confieras en ti Que tu amor no era sincero Por ti mi pobre vieja Se murió de sufrir No era nadie conocerte Te di mi nombre y apellido Una belleza que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque, porque estaba siempre Y mirá cómo me pagas Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Muy fuerte el aplauso para Rosana y Carlos Muy bien con esta Juliana Me encantó Rosana que hizo todo el playback Me encantó y se comprometió toda la coreo Que eso es re importante Y aparte los sombritos de Carlos Me dio hombro, hombro, hombro Mucho hombro Bueno, atención Para mí Mi puntaje ¡Dios! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, es muy difícil para mí Es muy difícil este momento Pero yo creo que Para mí es un ¡Dios! Siempre igual al conductor Siempre igual al conductor Tremendo Quiero destacar una cosa Que fue que hicieron contacto visual Antes de que arrancara la coreo Y eso es re importante Se notaba que estaban súper presentes Chequearon que los dos estuvieran listos En el mismo lugar, ¿no? Sí, es por acá Tuve mucha cadera Eso también me gustó Así que Mi puntaje es secreto Pero es muy bueno ¡Bien, papita! Recalculando ¡Ay, no! Recalculando No, no, no Tiene un abaco Recalculando Un abaco Recalculando Recalculando Diez, yo le puse diez Diez Y Sí, diez Se quedaban Me quedaban sumando Claro Era secreto ¿Está bien ahí? Bueno, que sea lo que Dios quiera Le dejamos para la próxima Bueno, antes que nada ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a Carmen y a Uber! ¡Felicitaciones a Ivonne y a Mario! Y a Rosana y Carlos Que vinieron con nosotros a divertirse A jugar, a bailar Y bueno, y a continuar con este certamen Que ya hoy vamos a tener la segunda pareja finalista Eso ¿Sí? Se llevan un lindo premio al final Totalmente Lindo premio Totalmente Pero ahí viene el escribano Prato Murphy Escribano Vamos, escribano Vamos esperando Porque no solamente está lento con el abaco Sino que con la numerología No saben Escribano Él Inventa cosas Todo es revelado Viste cuando vos inventas Vos tenés que tener dos cosas Sí Primero decís Tengo la idea Sí El comienzo El desarrollo y el final Claro Él se queda Casi que tiene una idea Y después es una cosa Que no sé ni para dónde va Pero bueno ¿Estamos? Inpegable Perfecto Atención Voy a empezar Con la segunda pareja Ivone y Mario Pareja número dos Vamos bien, ¿no? Seguro que no A esta altura no Ivone y Mario Yo le puse ocho puntos ¿Qué? A Diego A que no se va a la Diego No Ocho puntos Mirá que casualidad Y Cande Siete puntos Y tiene un total de 23 ¡Veintitrés! Eso, bien Muy bien Atención Me voy a la pareja número uno Con Carmen y Uber Yo le puse nueve ¿La Diego? Nueve No, no, no Ah, sí Cande Sí Cande Está más pachano que la Diego Ah, muy lindo Ah, tiró para abajo Ella tiró para abajo Cande Ocho Hace un total de 26 Muy bien Hasta el momento Tres puntos arriba Primer premio hasta el momento Tercera pareja Rosana y Carlos Yo le puse 10 Yo le puse 10 ¿La Diego? No sé Le puse 10 Qué casualidad ¿Y Cande? Ay, sigue abajo, mija Y es la que sabe Es la que sabe Y la que sabe, sabe Claro Nueve En total de 29 puntos Ganadoras Pasa el final Rosana y Carlos Eh Felicitaciones Muchísimas gracias 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 Cande Gracias a ustedes Qué hermoso Qué hermoso Muchísimas gracias Divino ¿En plaza?